Y la verdad que no esperaba en este momento, así que fue un poco una sorpresa que ocurra ahora. Ahora, hubo demasiadas señales y esta es una denuncia, o sea, por lo que veo la imputación al expresidente y a su equipo, es más o menos un copy-paste de la denuncia que hizo Cártez ya, no sé si después de la elección. Así que, viendo este grado de control sobre el Ministerio Público, sobre el Poder Judicial, no me sorprende en absoluto. Viendo el fiscal que hace la imputación, era un fiscal que ahora vimos, él estuvo concursando y vimos que su currículo no es lamentable. ¿A quién te referís, Rafa? A Cantero. ¿A Aldo Cantero? Sí, Cantero, un brazo ejecutor de años, de todo este tipo de maniobras políticas. Así que, es una hoja de ruta, así como lo de Katia era algo que se venía conversando desde hace rato. Y hay una lista que sigue. Yo creo que forma parte de un enfoque de este gobierno, si bien ya el gobierno anterior de Cártez se saldó con un hecho de terrorismo de Estado que no tiene precedentes en democracia, y a lo mejor ni siquiera en dictadura, que a ametrallar la fachada del Partido Liberal, entrar pateando la puerta con la policía, matar a un joven dirigente. A pesar de eso, yo creo que en este momento la agenda o la deriva autoritaria es mucho más clara. La concentración de poder político, poder económico, utilización del Ministerio Público para perseguir, manipulación del Poder Judicial. ¿Y vos decís que el Fiscal General de Estado ya está prestándose a esto? Mira, yo le tengo mucho respeto al doctor Emiliano Rolón. Yo creo que él es, sobre todo como magistrado, yo seguí su trayectoria como magistrado, yo creo que es un hombre que sabe de derechos. Ahora, ¿cuántos centenares de fiscales hay? ¿Y qué control puede tener él? 450 aproximadamente. Aproximadamente. ¿Y qué control puede tener él sobre todos los fiscales? Sobre todo con este nivel que hemos llegado con los dos fiscales generales. Pero él puede sacar y poner causas. Podría hacerlo. Y yo creo que debería empezar a hacerlo. O sea, él saca una resolución y cantero en este caso que le mencionaste deja de ser el fiscal. Claro, no solamente él. Él eventualmente podría decir que no hay méritos para la causa. Por eso. No, pero digo, sacarle como lo más sencillo. La ley es muy clara. Hay una unidad en cuanto al Ministerio Público. O sea, el fiscal general es la cabeza del Ministerio Público y es el que tiene la última palabra. Pero yo no creo que lo haga porque otros fiscales generales no han actuado de esa manera. Así que... Pero aparte de su antecedente que tenés con él y la imagen que tiene contigo del pasado, ¿cómo le ves hoy presente? Yo creo que es muy claro que él no controla el Ministerio Público. Yo creo que no controla. O sea... ¿Y sería tendencioso? Yo creo que cada fiscal va por su lado. ¿Y sería tendencioso? Bueno, de hecho cada fiscal tiene su autonomía, ¿verdad? Pero ¿habría una tendencia ya con él o todavía? Yo no creo que él tenga una agenda dentro de la fiscalía, lo cual es problemático. O sea, él debería tener una agenda dentro de la fiscalía, debería estar depurando la fiscalía, el Ministerio Público. Eso debería estar apartando... Por ejemplo, Cantero, uno nos explica cómo sigue siendo fiscal general. Se han hecho... Y voy a publicar algo en breve sobre el tema. Se han hecho sin un análisis, sin un diagnóstico. Hay un trabajo muy interesante de Dieter Nolan que justamente pone el acento en ese punto. Dieter Nolan trabajó mucho, no solamente en términos generales, el derecho electoral, sino también estudió mucho los sistemas en América Latina. Y él justamente dice que no se puede hacer una reforma electoral, ni ninguna reforma política en realidad, sin un diagnóstico previo. Ahora, de todas maneras, no fue tanto el desbloqueo lo que generó esta sobre representación del Partido Colorado. Voy a hablar en senadores, que tengo los números exactos. Exacto. En senadores, creo que el Partido Colorado tuvo el 42% de los votos. Sí. Y con el 42% de los votos tuvo más del 50% de la representación. Ahí contribuyeron dos factores que no tienen nada que ver con el voto preferencial. Uno, el sistema DOM, que es un sistema de distribución de escaños que favorece a la mayoría, que es un sistema que ya fue adoptado desde el primer código electoral de la democracia, así que no es algo nuevo. Es un tema que se debería cambiar. Hay sistemas, fórmulas que son más justas. Pero el segundo problema sí es un problema nuestro, de haber presentado tantas listas. El sistema DOM también castiga a los sectores que se presentan. A la atomización del voto. Claro. Y nosotros vimos eso. Por eso nosotros planteamos una alianza para las listas de senadores. Una concertación para la presidencia, para que cualquiera pueda postularse, inclusive a padrón abierto, algo que la justicia electoral aprobó. De tal manera que nadie diga, no, pero los liderazgos le van a tener una ventaja. O sea, padrón abierto significa podían votar los independientes, inclusive gente de otros partidos. Y para el Senado nosotros planteamos una alianza. Una alianza que iba a permitir estar todos en una misma lista. Finalmente el sistema desbloqueado de voto preferencial finalmente favorece la alianza. Porque a vos te puede tocar el número 15. O el caso de Paco, por ejemplo, en la interna liberal, el senador Ledema. Le estaba entre los últimos, creo que era el último. Y sin embargo terminó entre los mejor posicionados. Y el senador Nakayama, por ejemplo, quedó bastante desfavorecido en las internas. Pero en las generales remontó muchísimo. Y así hay ejemplos. Entonces, con ese argumento mía. Pero, Rafa, el tercer espacio que estaba en la lista de la alianza. Sí. Vos sos el único que entraste. Sí. Lo que pasa es que también el tercer espacio estuvo... Bueno, ahí hay que leer muy bien. En primer lugar... O sea, hay tercer espacio... Mucho, mucho voto. Rafa, hay tercer espacio que tuvieron 500 votos. O sea, si eso no es un error político... Sí, si hay liberales, hay que tuvieron 500 votos. Bueno, pero vos sumás los últimos 5, 7 que nos pasaban de 1.000 a 1.000 votos. Pero el 90% era gente del tercer espacio. Mira, los últimos que quedaron en nuestra lista... O sea, en nuestra lista final no eran necesariamente del tercer espacio. O sea, no... Eso es como un mito que se insta. Y, por ejemplo, a mí me sobraron de los votos que yo tuve... Me sobraron 8.000 votos que le favorecieron a los últimos de nuestra lista. Y de mi misma lista, pues nosotros... Mi número 2 era Tony Apuril y él tuvo 10.000 votos que también le favorecieron. O sea, con eso prácticamente casi sumamos un senador más para la lista. O sea, entre yo, pero aparte, con la gente que yo puse en la lista de la alianza, sumamos otro senador más. No, Tony no entró con 10.000 y sin embargo Kemper entró con 7.000. Él entró con 7.000. Bueno, ahí hay una cuestión... Esas son cuestiones del voto preferencial que... Si vos mirás la experiencia comparada en Perú o en Colombia, por ejemplo, son cosas que pasan. Por ejemplo, en nuestra lista de la alianza necesitabas para acceder a una banca por lo menos 20.000 votos. Pero el Colorado menos votado tuvo algo así como 15.000 votos. Y Kemper, que entró colgado de Katia, 7.000 votos. Y en el Frente de Guazú también se... En el Frente de Guazú hubo una distribución muy horizontal. O sea, no hubo alguien que tuvo así muchos votos como en el caso del Partido Colorado, por ejemplo, Beto Velar. O en nuestra misma lista, por ejemplo, el número uno. Por ejemplo, los que encabezaban normalmente. Pero en el Frente de Guazú fue bastante horizontal. Y, por ejemplo, Lugo y Esperanza Martínez iban cabeza a cabeza. Al final, Esperanza tuvo un poco más de voto. Rafael, yo siempre, o sea, para graficar así un poco... ¿Quién era? No sé si era Andreotti o Craxi. Dijo, el ser gobierno desgasta, pero les puedo asegurar que su oposición desgasta más. No sé, creo que fue Craxi. Bueno, no me acuerdo. Líderes hay. Yo te puedo citar varios líderes. Te puedo, no sé, en el partido liberal te puedo citar Salim Buzarqui, Nakayama. En el tercer espacio, para ir más lejos, Paraguayo Cuba, con quien yo no comparto gran parte de sus ideas. Casi todas sus ideas, con casi todas sus ideas estoy en desacuerdo. Pero midió muy bien en las últimas elecciones. No sé, Katia midía muy bien también. Katia midía muy bien. Después bajó su candidatura. Esperanza Martínez, dentro del Frente Guazú. Acá hay que entender que a la alianza y a la concertación le perjudicó bastante que Lugo no esté en la cancha. Eso hizo que, por ejemplo, muchos votos, fíjate vos, nosotros con Efraín, en el 2018 perdimos ante Mario por alrededor del 3% de los votos. 95 mil votos. Y ahora una diferencia muy grande. Ahora 500. En el 2018, esa presencia de Lugo, yo creo, contribuyó, y otros liderazgos más. Yo creo que contribuyó a que tanto tercer espacio como liberales votemos por Efraín. La situación de salud de Lugo, obviamente, le sacó de la cancha a uno de los, al actor más importante del tercer espacio. ¿Y quién tiene el volumen de Lugo? ¿Perdón? ¿Quién tiene el volumen de Lugo para reemplazarle? Al tercer espacio es muy volátil. Bueno, fíjate vos que le votó a Caballero Vargas, le votó a Oviedo, le votó a Fadul, ahora le votó a Payo. Es muy volátil. Hay que construir. Yo te dije varios nombres y pueden surgir más, pueden surgir más nombres. Ahora, se habla mucho de la oposición y se dice que la oposición está mal, que, sin embargo, si hubiésemos Estados Unidos, yo no creo que los votos de Cuba y los votos de Efraín se iban a sumar matemáticamente, pero el 50% íbamos a tener. A mí me dijo Cuba, jurándome por su padre, creo que me dijo, no me acuerdo por quién, su padre, el coronel Cuba, que le quería mucho como hijo a su padre, me dijo, si ahora mismo vos le llamás acá, en tu programa, y le decís a Efraín que acepte una encuesta, yo hoy uno a Efraín si él me gana la encuesta. Y evidentemente Efraín, que vos le conocés mejor que nadie, con su soberbia y su egolatría y compañía, no aceptó ni por asomo, no quiso ni hablar con él, le mandó a un emisario. Mira, yo te voy a decir una cosa, nosotros acordamos elegir al candidato por medio de unas internas. O sea, ¿cómo iba a bajar Efraín una candidatura que surgió de una interna? Y vos sabes muy bien que es difícil conseguir encuestadores en Paraguay que sean confiables. Y ya tuvimos experiencias de encuestas que fueron muy difíciles de hacer cuando la gente sabe que se va a hacer una encuesta. La gente se moviliza, hay sesgos. No, pero hay encuestas grabadas, Rafael. ¿Qué cosa? En el mundo te ha demostrado eso. Hay encuestas grabadas. Geolocalizadas, con un software, con un programa, grabadas. O sea, si me sale Rafael Virizola, yo me voy a su casa, estoy en su casa, estoy en su geolocalización, sale él con su cara respondiendo a la pregunta. Sí, pues yo creo que eso nunca, por lo que yo sé, nunca se planteó. Ahora, lo que yo te puedo decir es que nosotros teníamos acordado, nosotros teníamos acordado elegir al candidato por unas internas a padrón abierto. Ese fue el acuerdo. Y bueno, y Paraguayo después se salió y tenía derecho de salirse, ¿verdad? Ahora, querer echarle la culpa a otro con conversaciones que no fueron públicas. Y yo tengo una versión totalmente distinta, pero no la voy a decir porque son conversaciones que no fueron públicas. El cárter está investigado, obviamente, en Estados Unidos, por eso le impusieron sanciones. Y no es de ahora. Fíjate vos que hay una... Wikileaks, ¿de qué año estamos hablando? ¿Del 2010 estamos hablando? ¿Del 2010, 2010. Bueno, ya en Wikileaks se filtra una investigación que le estaban haciendo a Cártez. Ya en Wikileaks. Estamos hablando de 14 años atrás. O más, porque ese cable no recuerdo en qué fecha estaba adaptado. Estaba adaptado. Sí, es un proyecto económico. Y en este momento él está... Cártez, básicamente, al no poder hacer negocios, por lo menos negocios legales, internacionalmente, al no poder tener cuentas internacionales o cuentas locales, obviamente tiene que centrarse en Paraguay. Y por eso está comprando un montón de negocios y por eso quizás entran con más fuerza en cuanto a concentración de poder. O sea, cada vez más medios, cada vez más bancos, cada vez... Y el tema cada vez más interesante. ¿Por qué decir más bancos? ¿Hay más de un banco que de él? Y mira, hace poco hubo algunas fusiones y qué sé yo. No tengo certeza, o sea, no tengo pruebas, pero seguro que se habla en el ambiente bancario... ¿Qué otro banco? Y vos sabes mejor que yo. No, no, yo sé, pero decílo. Vos tenés inmunidad, yo no tengo. Sí, tengo inmunidad, pero también tengo que ser responsable, no puedo decir algo que no puedo demostrar. Claro. Tampoco me costa que compro un lugar que venden para nada, o una red de farmacias. Sí, pero eso parece que... Carolina, tenés una pregunta para el senador. Sí, decías, senador, hoy, ¿cuál es el proyecto del gobierno? Te preguntas. Pero bueno, yo creo que hay una parte de la ciudadanía también que quiere saber... ¿Y cuál es el proyecto de la oposición? A partir de ahora, con todo esto que está ocurriendo, la crisis del Partido Liberal, etc. ¿Cuál es el proyecto que ofrecen ustedes como para generar nuevamente, podríamos decir, confianza... ...o un enamoramiento nuevamente de la gente hacia la oposición? Bueno, nosotros, lo primero es que nosotros estamos reuniéndonos con personas de diferentes partidos, tanto del tercer espacio como también del Partido Liberal, desde las semanas posteriores a las elecciones. Hay gente que dice que la oposición no se reúne, que la oposición... Eso es mentira. Nosotros estamos trabajando y, bueno, a lo mejor lo que más se ve es cuando nos reunimos en el Congreso. Pero el Congreso es un espacio y no debe ser el único, ni tampoco debe ser el principal. Es importante, pero no debe ser el principal. Estamos haciendo actividades en diferentes puntos del país. Estamos tratando de que no nos pase lo que nos pasó en el 2018. Estamos hablando con más tiempo de antelación. No digo que en el 2018 no hayamos empezado temprano, pero evidentemente no fue suficiente. Eso uno. Ahora, yo cuando hablo del programa de la oposición, yo prefiero graficar y poner un ejemplo en vez de decir vamos a hacer tal cosa. Porque la gente, o sea, si es por el vamos, hoy tendríamos que tener decenas de miles de casas nuevas, de viviendas nuevas para la gente y tendríamos que tener centenares de miles de nuevos, de unos 100.000 empleos nuevos. Bueno, pero no, no, no llega ahora. No soy del gobierno precisamente, pero no se llega ni siquiera a un año de gestión aún, ¿verdad? No, bueno, por eso estoy dividiendo entre cinco. Los 500.000 puestos de trabajo estoy dividiendo entre cinco. Sí. No vamos a llegar. Nosotros fuimos gobierno y hicimos cosas que se pensaba que no se podían hacer. Por ejemplo, que hayan medicamentos en los hospitales, algo muy básico. Vayan a los hospitales hoy a ver si hay medicamentos. ¿Qué es lo que te encontrás en los hospitales? Te encontrás con largas filas, te encontrás con un... En el momento en que vos te sentís más necesitado, más desvalido, cuando necesitas que te cuiden en tu salud, vas a un hospital público y no es que te maltratan porque el personal... Sería muy injusto decir que te maltratan porque el personal de salud hace todo el esfuerzo que puede. Con lo que tiene, administra... Con lo que tiene, pero es que no tienen. Es que no tienen medicamentos, es que no tienen equipos. Y si tienen equipos, no están... Administran miserias. No tienen mantenimiento. Como solemos decir. Hablemos de la educación. Resulta ser que le declararon la guerra a la Unión Europea porque no les gusta la palabra género. En eso perdieron meses. El pobre ministro tratando de explicar por qué iban a rechazar una donación de la Unión Europea. Y bueno, ahora empezamos las clases con útiles miserables. Con algunos bolígrafos, lápices. Y así podemos seguir. Bueno, lastimos antes de llevar el tiempo. Vos sabés cómo es la televisión. Acá se cuentan por segundos. Sí. Ni siquiera por minutos. El tiempo es tirano. Así es. Gracias, Rafael. Gracias, hermano. Muchas gracias.